Muy bien chicos, ahora si para finalizar nuestra clase del día de hoy vamos a hacer el taller de arte, pero en esta ocasión vamos a utilizar la cerámica al frío, así que vamos a pasar primero a nombrar los materiales que vamos a necesitar, que vamos a utilizar para poder realizar este trabajito en algo, entonces que es lo que necesitamos chicos, ya les he dicho que no es necesariamente que ustedes tengan una fórmica en casa, pero si no tienen sería excelente, si no podemos usar una bandejita que tengan acá, lo que vamos a usar en el material principal es la cerámica al frío, vamos a necesitar un poquito de aceite, puede ser vegetal o esos aceites que usan los bebés, vamos a necesitar témperas, yo en esta ocasión voy a utilizar dos colores, ya les voy a explicar por qué, o también pueden usar las tintas vegetales, esas tintas que también sirven para repostería, esas puedes utilizar un pincel para poder realizar. A ver chicos, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy, el día de hoy, como estamos terminando de trabajar todo lo que ha sido alimentos nutritivos, en esta ocasión vamos a hacer algunas frutas y verduras, verdad, ya hemos dicho que estas proteas y verduras son alimentos muy nutritivos, así que lo que tienes que hacer es tener así tu bolsillo sin aplicar frío, yo tengo acá yo uno ya abierto, y por qué necesitamos un poquito de aceite, porque el aceite evita que la masilla se pueda pegar en la fórmica o en la fuente que vas a trabajar y también en la mano. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Simplemente coges un poquito con la húmica de los dedos y poseas a la parte de la masa, de la cerámica que vas a utilizar. En esta ocasión, por ejemplo, podemos comenzar con las frutas más fáciles de hacer. ¿Cuáles son esas frutas más fáciles de hacer? Pues la naranja, la manzana, una fresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Coges un pedacito, así como hemos trabajado con las plastilinas que siempre hemos jugado en el salón, igualito lo vamos a hacer con la masilla. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a trabajar con la manita y vas a formar un círculo. En esta ocasión, por ejemplo, ¿qué es fácil para hacer nosotros? Una mandarina, porque la mandarina es redonda, pero en esta ocasión vamos a hacer una frutita, que es la mandarina, pero va a ser un adorno para la refrigeradora. Cuando terminemos y tengamos hecho estos dibujitos, estos materiales, que son estas frutitas, podemos decir a la mamita que compre un pedacito de inmostado y colocarlo atrás del imán. Entonces, una vez que nosotros lo vamos a tener hecho, lo podemos decorar en la refrigeradora de mamá y así mamita va a ver todos los días tu bonito taller que tú estás aprendiendo. Y es muy bonito, chicos, que la masilla te va a ayudar a desestresar, a estar más relajado. Aparte, ayuda bastante a tu motor afina en la escritura. En cinco años, nosotros trabajamos bastante en lo que es la pre-escritura. Entonces, una vez que lo tienes así redondito, puedes tener una manzana, puedes también tener verduras. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a pintar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo algo redondito, porque voy a hacer una naranja. Entonces, cobrarlas una vez que seca, porque no lo puedes pintar cuando todavía esta cerámica no hace caer. Una vez que está seco, porque si no se cortea, se parte y se desarma el trabajo. Entonces, espera que seque y lo pintas. De acuerdo, la fruta que se echa. Si tú has hecho una manzana en casa, lo pintas de color rojo, puedes hacer una fresa, ¿verdad? Entonces, miren, yo les voy a mostrar cómo es que termina nuestros trabajos y yo lo he hecho sola, porque también he aprendido así como ustedes, chicos. Entonces, miren, yo tengo aquí una fresita, tengo una zanahoria y tengo una naranja. Esto puede ser de un adorno para la mesita, para el mostrador de la mamita, porque yo sé que a las mamitas les va a encantar todo lo que ustedes hacen. Y estos dos de aquí puede ser el imantado para los recicladores. Esta parte no está pintada, solamente la parte de adelante, lo que se va a exhibir en la refrigeradora de mamita, así pegadito. Y yo sé que la mamá va a ser feliz al ver tu trabajito. Y si tú tienes mucho más, aquí ya fría, puedes hacer de estos tamaños, las frutas y las verduras. Miren esta naranja grandota, ¿estás viendo? Miren aquí esta manzana. Todo esto está hecho con arcilla, chicos, con la cerámica al frío, perdón. Miren, ven, aquí. Miren que esta bonita sandía. Esto no toma tiempo, pero es un taller muy bonito. ¿Saben? Yo les contaré que cuando era niña, así como ustedes, llevaba también este curso de arte y me encantaba. Yo hoy en día lo recuerdo y me gustaba y yo sé que a ustedes les va a gustar en casita. Así que no se olviden. Y si quieres usar la tinta, es igualito. A la masita que tienes, le echas un par de gotitas del color, por ejemplo, si vas a hacer unas uvas, usarías una tinta morada, ¿verdad? Echas un par de gotitas a la masilla y luego, a ver, ¿de qué manera? Les explico. Aquí está. Le echas un par de gotitas, poco a poco, ¿no? De acuerdo al color que tú quieres, puede ser un moradito bajo, un moradito bien fuerte. Y entonces, ¿qué haces? Mezclas, vas mezclando hasta que esa masilla se pueda convertir en el color que tú estás queriendo. O lo puedes pintar como yo lo he hecho. Y así vas aumentando la tinta, la tinta y la masilla te va a quedar del color que tú quieres para formar. Como yo les dije, si yo quisiera hacer una uva, voy a ir agregando gotita por gotita hasta que mi masilla se vuelva de color morado y empezara a trabajar y ahí terminaría. Ya no necesitaría pintarlo con la tinta. Solamente esperaríamos a que segue. Así que chicos, no se olviden de mandarme sus videitos donde ustedes estén realizando su trabajo de arte que el día de hoy hemos hecho con cerámica al frío. Muy bien chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Chau.